Hola a todos. Estamos aquí con el nuevo tráiler de la serie, Todo para mi familia. No olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. También puede recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos activando las notificaciones. Veremos un episodio aventurero en el que el dinero caerá del cielo en la universidad, Doruk y Berg serán calumniados, y Homer y Ukan estarán devastados por la tristeza. La pareja Almohadilla Asdor y Almohadilla Ayber recibirán el dinero que ganaron en la competencia de baile de manos del manager y Ayle. La dirección del colegio felicitará a ambas parejas y entregará el premio de 10.000 liras con bonitas palabras. Cuando Asiye y Ayvike se lleven el dinero, Tolga encontrará una oportunidad y se la dará a Emir, quien les quitará el dinero. Tolga y Emir, que se burlan de las chicas, las mantendrán ocupadas durante un tiempo, y finalmente, Emir hará llover todo el dinero del último piso al café. Las chicas se sorprenderán de lo que pasó. Tras la supervivencia de Emir, la pareja Almohadilla Ayber, Almohadilla Asdor y Almohadilla Susom recibirán golpes uno tras otro. Doruk y Berg se verán afectados negativamente por las trampas de Emir. Oulkan y Homer están ansiosos por averiguar qué está pasando. Aunque saben lo que está pasando, Asiye y Ayvike permanecerán en silencio debido al dolor de Doruk y Berg llorando. Presentando la condición de no denunciar a las chicas a la policía, Emir usará esta poderosa carta de triunfo para sus malvados planes junto con Tolga. El hombre invencible Kizatakul tendrá un ataque al corazón con el impacto de perder por primera vez en él, negocio que invirtió con Aile, Nevos y Susan. Mientras la traicionera trampa de Gonul profundiza la lucha entre Sengul y Orhan, la verdad poco a poco comenzará a salir a la luz con este conflicto. Por cierto, después de que Emir arrojó el dinero en el café, Ayvike y Asiye probablemente irán a recoger el dinero, pero creo que se sentirán humillados. Emir, que cayó al lago con su vehículo en la última escena del episodio anterior, habrá sobrevivido en el último momento nadando, aunque con dificultad, al comienzo del nuevo episodio. Tras los primeros auxilios, las chicas respirarán hondo cuando el paramédico les de la noticia de que Emir está vivo, y al cabo de un rato volverán a sus casas. Asiye, una de las chicas que cree que Emir se quejará de ellas, pregunta por qué nadie ha venido a tomarnos declaración hasta entonces. Porque lógicamente, mientras Emir estaba contando el incidente a la policía, las niñas podrían haberse quejado, diciendo que me noquearon y me tiraron al agua, que intentaron matarme. Pero no será así, ya que Asiye espera ansiosa, charlando con otras chicas hasta altas horas de la noche. Aunque Emir escapó por poco de la muerte, vendrá a la universidad al día siguiente sin quejarse. Cuando una persona se salva de la muerte, festeja y celebra, o planea vengarse de inmediato. Desafortunadamente, dado que los malvados planes de los personajes continúan en nuestra serie, Emir cooperará con Tolga para vengarse tanto de las chicas como de Hulkan, Doruk, Berk y Ömer. Tolga y Emir completarán su suspensión de tres días y regresarán a la escuela. Emir, quien dejó morir a Hulkan, no se volverá sabio a pesar de que en realidad enfrenta el lado frío de la muerte. Uno se va a parar a pensar, va a decir, ¿qué hice, porque me pasó tal incidente?, va a decir, haremos un escrutinio de conciencia, pero lamentablemente no veremos tal autocrítica. Para Emir. Por el contrario, el regreso de Tolga y Emir, que regresaron a la universidad tras finalizar su condena, será magnífico según sus propias palabras. Porque con su sonrisa astuta y traicionera, Emir le enviará un mensaje a Great primero y lo intimidará en la forma en que todo recién comienza. Y casi les mandará que sigan siendo amantes. Como podemos ver en el humo de escape que se ve frente a la casa de Susan, como los espectadores atentos pueden ver en el tráiler, Tolga y Emir irán a la casa de Susan. Probablemente sabemos que golpeaste el auto de Emir e intentaste matarlo, amenazarán a Susan diciendo que si no haces lo que decimos, te denunciaremos a la policía. En otras palabras, esta será la razón por la que Susan mira con tristeza frente a su casa en el tráiler. Asiye ya habrá sido amenazado por intentar conseguir la llave del coche de Emir. Entonces, cuando Emir llegue a la escuela, vendrá Asiye, Ayvike, Susan y Wander, los tomará a los cuatro en sus brazos, pondrá sus manos sobre sus hombros, dirá sus últimas palabras con una sonrisa astuta y se irá. En particular, Susan estará llorando y triste porque golpeó el auto de Emir con su auto. Emir, querías matarme, pero no te denuncia la policía. El intimidará a las chicas diciendo que si te portas bien y haces lo que digo, nos llevaremos como rosas, de lo contrario, los cuatro irán a Zelda. A raíz de esta amenaza que reciben nada más entrar a la escuela, las chicas comienzan a comportarse con frialdad y extrañeza hacia los chicos. Ayvike dice que no hay posibilidad de salir ileso de este trabajo. Debido a que predicen lo que les sucederá, las chicas optan por ocultar lo que está pasando y permanecer en silencio por miedo a ir a la cárcel. Mientras las chicas buscan una salida, Asiye dirá, creo que les diremos una por una, una por una, en algún momento, aunque ella dirá que no hay otra opción, sin embargo, ya que Susan tiene miedo. Que no puedo ir a la cárcel, lo golpeo con mi auto, y Great y Susan lo impedirán. En primer lugar, Emir tomará la llave de la sala de radio, cuya llave está en Asiye y Doruk, de Asiye con amenazas. Asiye sabrá lo que hizo Emir, quien destruirá la sala de radio y dañará el equipo allí. Cuando el gerente descubra que la habitación estaba dispersa, investigará quién hizo esto y Emir lo calumniará diciendo que vi que Doruk estaba dispersando la habitación con ira. Doruk dirá que yo no lo hice. Cuando el gerente pregunta quién lo hizo si no lo hiciste tú. No lo sé, pero alguien va a decir que sé que ha jugado un juego desagradable y desagradable. Si quieres, pregúntale a Asiye si quieres, incluso si ella dice que no lo hizo, lamentablemente Asiye no apoyará a Doruk en ese momento, lo que molestará a los fanáticos de Almohadilla Asdor, se inclinará ante la amenaza de Emir y permanecerá en silencio. Doruk será culpable, pero estará muy molesto porque Asiye no ayuda. Y el maestro Biurek se enfadará y castigará a Doruk diciéndole que vas a ordenar la habitación inmediatamente, Doruk, y que nunca la volverás a usar sin mi permiso. Doruk irá a ordenar la habitación y Asiye querrá ayudar. Pero Doruk no aceptará la ayuda de Asiye, diciendo que no me apoyaste, me hiciste sentir culpable. Almohadilla Asdor no saldrá de este incidente, pero nuestra pareja recibirá una herida grave. Por otro lado, el profesor probablemente se tomará un descanso antes del examen. Mientras tanto, Emir volverá a actuar mal y robará la clave de respuestas de la mochila del maestro de una manera que nadie ve, y probablemente la pondrá en la mochila de Berg. Cuando el maestro ve que no hay una clave de respuestas al final del examen y dice que quién lo tomó, que lo deré inmediato o castigaré a toda la clase, Emir dirá que lo vi, que Berg lo tomó. Berg, por otro lado, no está al tanto de lo que está pasando. Berg, estuvimos con Aydike durante la lección, si quieres pregúntale si dice que no lo tomé, lamentablemente Aydike no podrá decir que Berg no jugó. Debido a este evento, Berg estará en una situación difícil y el evento llegará hasta Aydike. Habrá una discusión importante entre Berg y su madre porque él roba la clave de respuestas. La pareja almohadilla Ayber sufrirá una grave lesión por esto, y Berg se sentirá ofendido por Aydike. Aydike llorará impotente. Podemos entender que Tolga está mirando el casillero de Homer en el trailer y Biurek está examinando el casillero. Aparentemente, también podemos adivinar que Emir y Tolga pondrán un artículo importante en el casillero de Homer y lo calumniarán con un plan traicionero similar. La ira de Homer ya es evidente en su rostro. En otras palabras, podemos decir que Homer sospechará de Tolga y experimentará cierta tensión con él. Homer y Oukhan notan la extrañeza de las chicas, pero no pueden resolverlas. Cuando Oukhan Great le dijo a Susan la verdad, pensó que no valoraba a Emir, que lo eligió a él, y esperó nuevamente que desafiaran a Emir y se fueran con Merak. Pero en el nuevo episodio, con la amenaza del gran Emir, él la tomará de la mano y seguirán siendo amantes. Incluso si se siente incómodo con esta situación, tendrá que actuar así por miedo a ir a la cárcel. Además, a pesar del mal comportamiento de Emir, el hecho de que él y Emir estén juntos hará que Oukhan se sienta muy infeliz. Ekiz Atakul decidirá expandir el negocio con Susan, Nevos y Aile en el negocio de crema iniciado por Nevos y Aile. Parece que Nevaat y Aile primero serán estafados en sus conexiones comerciales. Ekiz, que probablemente decidirá exportar, destinará una gran cantidad de dinero a este negocio. Pero no podrán tener noticias del barco hasta que se entreguen las mercancías. Ante esta mala noticia, Ekiz Atakul sufrirá un infarto y aparecerá como la persona que fue hospitalizada en este episodio. No esperamos que Ekiz muera, pero lamentablemente el pie de Susan no será auspicioso, podemos decir que la empresa de Ekiz sufrirá daños graves. Finalmente, afirmó que quería divorciarse de Oukhan Sengul, pero la bufanda que Gonul puso en su dormitorio saldrá a la luz. Uno de los vecinos dirá que Gonul ha entrado en la casa, y poco a poco se irán aclarando los hechos. Sin embargo, Oukhan ahora está en manos de Gonul. Oukhan y Sengul parecen divorciarse al final si no encuentran ningún obstáculo inesperado. No olvides suscribirte a mi canal y enviar tus comentarios y apoyo a mis amigos que aman la serie, todo para mi familia. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.